Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba. Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su casa. Yo soy Paco Rubio y quiero contarles hoy un cuento hermosísimo que se llama Cuatro Amigos. Este es un texto de María Baranda y tiene unas ilustraciones padrísimas de Juan Gedobius. Vean nomás. Forma parte de la colección Árbol. Que el Instituto Nacional Electoral ha publicado para el rescate de los valores democráticos. Y explicarles a los niños y a las niñas su importancia. ¿Vale? ¿Están todos listos? Pónganse bien cómodos. Y pongan las orejas bien abiertas. Así como el conejo que aparece en este cuento para escuchar este hermosísimo relato. ¿Les parece? Venga. Vamos a empezar. En este maravilloso cuento aparecen personajes increíbles. Vamos a tener a la pata de los anteojos azules. No. Vamos a No. 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 Al Rápido Zorro Al Conejo Gris de las Orejas Larguísimas Al Rápido Zorro Y al pequeño sapo verde saltarín Al Rápido Zorro ¿Qué tal, eh? Así es que comencemos esta aventura llena de emoción. ¿Venga? Una noche de fin de verano sucedió algo terrible. El manglar donde vivían estos cuatro personajes. La pata de los anteojos azules. El Rápido Zorro El Conejo Gris de las Orejas Largas Y el pequeño sapo verde Se había quemado por completo. El Conejo Gris de las Orejas Largas Y el pequeño sapo verde saltarín Y el pequeño sapo verde saltarín Y el pequeño sapo verde saltarín Nadie sabía cómo había comenzado todo. Sin embargo, se habían escuchado unos ruidos Como gruñidos fuertes Llenos de dolor Así ¿Qué está pasando? ¡Uy, qué miedísimo! Decía el pequeño sapo verde Daba un salto tan alto Que se ponía a asustar a todos. ¡Ay, qué espanto espantosísimo! Replicaba el Rápido Zorro Y así el intento por echar una rápida carrera. Pero ninguno de los dos Se atrevía a hacer absolutamente nada. Recuerden que somos una familia Y por lo mismo no debemos separarnos jamás Opinó el Conejo Por supuesto Replicó la pata Busquemos juntos un nuevo territorio ¡Pero rápido! ¡Que se me están quemando las patas! El pequeño sapo Opinó que debían buscar un sitio Donde hubiera agua. El zorro simplemente se echó a correr Detrás de sus amigos Y emprendieron la marcha. ¡Suscríbete al canal! En el camino se encontraron Con una hermosa paloma de blancas alas Pico naranja Y un diminuto lunar rojo Junto a su ojo izquierdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el pico llevaba un listón. Detenidamente miró a todos. Fue el conejo de las orejas largas quien se atrevió a preguntarle. ¿Qué llevas en el pico? Un listón. ¿Y quién te lo dio? Quiso saber la pata acomodándose sus anteojos azules. Pues una jirafa que vive en la aldea. ¿La aldea? preguntaron todos a coro. Pero la paloma emprendió el vuelo de pronto y ya no supieron nada más. Los cuatro amigos siguieron buscando un nuevo sitio donde vivían. Subieron la cuesta de montañas, escucharon el unular de un búho, vieron la luna brillante en el cielo y decidieron dormirse después de muchas horas. Muchas, muchas horas de travesía. Se despertaron cuando el sol extendía sus rayos por todas partes. El conejo dijo. Escuchen ese susurro como de viento, como de flores, como de... Ay, conejo, tú siempre tan romántico para describirnos todo, dijo la pata, a quien ya le empezaba a tamborilear el corazón. Shh, shh, ordenó el sol. Así no se puede escuchar. Se escuchaba por todo el lugar. Miraron a lo alto. Miraron a lo bajo. Miraron por delante, por detrás. Cuando en la rama de un árbol apareció otra vez la hermosa paloma blanca. ¿Pero qué hacen aquí? Ninguno quiso contestar. ¿Quieren que los lleve a nuestra aldea? Ya está muy cerca. Sí. Contestó tímidamente la pata. Pues qué bien, dijo la paloma. Síganme. Yo los llevo. La siguieron y llegaron a un sitio con un lago no muy grande, rodeado de casas, pequeñas, con flores de muchos colores. ¡Gracias! 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 ¿De quién son todas estas casas? Quiso saber el conejo. Pues de todos nosotros. De cualquiera que desee convivir en paz. Ninguno de los cuatro amigos entendía cómo alguien podía elegir vivir en un sitio nada más porque quería hacerlo. Y de pronto oyeron el silbido de una calandria que estaba muy cerca escuchando la conversación. ¡Gracias! 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 ¿Y de dónde vienen? Les preguntó la calandria. Pues de un lugar del que tuvimos que huir, contó el sapo. ¿Huir? ¿Y por qué? Porque se quemó. O bueno, lo quemaron. ¿Quién es? La calandria se sorprendió. Pues no sabemos bien. Nos dijeron que fueron unos hombres que querían apropiarse del lugar, explicó el conejo. ¿Y por eso lo quemaron? ¡Ay, no quemal! Sí, muy mal. Lastimaron a muchos. Quizá varios animales murieron y nosotros tuvimos que salir a buscar un nuevo sitio para vivir, contó la pata. ¿Se quieren quedar aquí? Les preguntó la calandria. ¿Podemos? Preguntó emocionado el conejo. ¡Claro! Solo debemos proponerlo, comentarlo. Y votar entre todos en la asamblea. ¿Qué es eso? Preguntó el zorro. Pues la reunión de todos nosotros. Vengan hoy por la tarde y verán. Solo que, como son invitados, no podrán dar su voto. Los cuatro amigos se quedaron muy asombrados, pero felices. Habían sido invitados a una reunión que se antojaba interesante. Y además, iban a ver algo que ellos no conocían. ¿Eso del voto? Al llegar la tarde, estaban muy nerviosos, pero a la vez muy listos para la reunión. El conejo había limpiado muy bien sus orejas para escucharlo todo. La pata había también limpiado sus lentes para poder ver todo mejor. El zorro se encargó de que su hermosa cola estuviera bien cepillada. Y el pequeño sapo verde no hizo absolutamente nada. La reunión fue algo que nunca olvidarían. Todos los animales participaron. La calandria expuso la terrible situación de los cuatro amigos. Contó cómo había sido quemado su lugar y el por qué necesitaban un nuevo sitio para vivir. A varios animales, al escucharla, se les llenaron los ojos de lágrimas. Y uno que otro, hasta volteó a verlos con un amable sonrisa. Los cuatro se sentían muy emocionados. De pronto, oyeron la palabra voto. Y vieron cómo cada uno de los animales decía Sí, sí voto, sí voto, sí voto, sí voto, sí voto. Y eso quería decir al final que habían sido aceptados por todos. Cuando los cuatro amigos pensaron que ya se habían acabado la reunión, la alta jirafa anunció la lectura del reglamento. Dijo casi en un grito el rápido zorro que siempre había odiado que le dijeran cómo debía comportarse. Pues sí, las normas. Los valores que debemos seguir para el bien vivir de todos. Ah, eso sonaba mejor. El bien vivir. Al pequeño sapo verde le dieron unas ganas enormes de echar un brinco, pero se contuvo. La jirafa empezó la lectura muy seria. Es muy importante aceptar ideas y opiniones distintas a las nuestras. Debemos asegurarnos de que todos estamos recibiendo el mismo trato. Tenemos que convivir pacíficamente respetando diversas formas de actuar y de pensar. Hay que hacerse cargo de las consecuencias de nuestros actos y actuar con respeto a los demás. Siempre debemos obrar y juzgar teniendo por vía la verdad. Actuar y pensar en un sentido u otro siempre y cuando esté dentro de las marcas y las reglas. Participar solidariamente en la vida comunitaria, o sea, la de todos nosotros. Se oyeron gritos de ¡Hurra! 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 de parte de varios. Algunos hasta se pusieron de pie. Se notaba que era algo que los entusiasmaba muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Muy grandeación en la vida atingeir mucho más eduado. Podríamos quedarnos a vivir aquí, dijo feliz el conejo Pero muchas de las cosas que se dijeron están difíciles ¿Eso de convivir pacíficamente? ¿Cómo le vas a hacer, sapo, sin brincarle a nadie de repente? Opinó el zorro Sapo se quedó muy serio pensando en que a lo mejor fallaba Y zorro pensó que a él también se le ponía la cosa difícil Con eso de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos Bueno, pero podríamos intentarlo Se emocionó el pequeño sapo verde Aquí escucharíamos el susurro del viento sin que nadie nos queme nuestro cintio Comentó el conejo de las orejas largas Y también ayudaríamos mucho a los demás Sonrió la pata Sonrió la pata Esa noche durmieron juntos, abrazados Se escuchaba el murmullo del viento que le recordaba que los días del fuego habían quedado lejos Muy, pero muy lejos Pues vaya que esto sí era para celebrarse Los cuatro amigos encontraron un nuevo lugar donde vivir Y aprendieron a convivir respetuosamente A intercambiar ideas A respetarse unos con otros Y a vivir en armonía para siempre Amigos, los invito a que se metan a la página del INE Y descarguen títulos como este de la colección Árbol Pueden descargarlos gratuitamente y leerlos en familia Yo soy su amigo Francisco Rubio Soy Paco Y me encantaría encontrarlos nuevamente en otra ocasión Para leerles títulos como este Seguramente hoy lo ves con más claridad Lo que hacemos puede beneficiar a los demás Es necesario que te cuides del coronavirus Porque así nos cuidas a todas y todos Es cuestión de salud y cultura cívica Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE También te ofrecen información en INE.mx Tu participación es lo más importante